Buenas tardes, hermanos de Cristo. Abra, hermana Abigail de Lima, Perú. Bueno, gracias por la invitación al pastor Willy Pavel. Vengo a hablarles sobre mi testimonio de vida. Sobre cómo llegué al camino de Dios. Por qué creo realmente que Dios existe, hermanos. Porque realmente existe, yo lo vi. No solamente, aparte de leer la palabra de Dios, que es muy importante, por supuesto. Yo les contaré mi testimonio de vida. Bueno, cuando yo tenía 16 años, yo veía muchas películas de terror. Veía muchas películas que no edificaban, hermanos. Que realmente no edificaban para nada. Y en ese momento que vi esas películas, es como que el enemigo me decía cosas en la mente. Yo era una persona que realmente yo quería mucho a mis padres. Mi padre viajaba constantemente porque iba a ser la fuerza aérea. Mi mamá era una mujer ejemplar. Una mujer realmente que me enseñó muchas buenas cosas. Mucho buen ejemplo de seguir con ella. Pero el mal igual. El mal le encanta dividir, hermanos. El mal siempre está poniendo cosas en la cabeza para que nosotros, la familia se divida. Tú puedes tener la mejor madre del mundo, pero a veces no lo ves. El enemigo te engaña. Le gusta oler conflicto. Le gusta dividir. Y hasta ahora lo hace, obviamente. Él le encanta todo donde hay división, pleito. Todo donde hay contienda, ahí está el maligno. Entonces él me hacía pensar a mí, como yo era una adolescente, de que mis padres no me querían. Cuando mis padres me querían mucho. Y entonces yo qué hice, por ver tantas películas que no edificaba, comencé a ver esa película de que una chica se suicidaba y que cuando la chica se suicidaba, los padres le hacían caso. Y como yo quería que mis padres me hicieran caso, yo hice lo mismo. Entonces yo dije, ah, bueno, si esta chica se suicidó y sus padres le hacían caso, entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a suicidarme. Así pensaba, estaba loca, ¿no? Cuando era adolescente. Y mis padres van a venir y me van a hacer caso. Porque mi mamá era una linda mujer, pero obviamente el mal me hacía pensar cosas negativas, ¿no? Entonces tomé, tomé dos cajas de pastillas. Hermanos, yo les voy a contar algo que yo pasé y no me lo contaron porque realmente ha pasado en mi vida. Yo tomé esas dos pastillas, las dos cajas de pastillas de la presión, ¿no? Que eran terribles. Obviamente comencé a sentirme mal del estómago, a tener náuseas. Y en una de esas estaba solamente mi prima en casa. Y mi prima solamente me dice que me vio pálida y que me vio que me bajaba la presión, ¿no? Porque la presión me comenzó, mejor dicho, ya no tenía pulso. Y cuando no tenía pulso, cuando no tuve pulso, ahí ha sido que mi prima me dijo que ya pues yo estaba prácticamente muerta. Porque no respiraba, no tenía pulso, ¿no? Y ahí ella me llevó a atender. Pero miren qué pasó en el preámbulo de que no tenía pulso y que no respiraba, ¿no? Yo solamente sentí que realmente todo oscureció. La muerte es oscuridad, hermanos. Todo oscureció. Me fui de la vida. Vi mi cuerpo inerte. Nuestro cuerpo es inerte, o sea, cuando uno muere, ¿no? Vi mi cuerpo inerte y yo sentí que mi espíritu salió. Y mi espíritu volaba. Volaba en un túnel oscuro, la verdad, volaba en un túnel oscuro. Y en ese túnel oscuro yo me desesperaba porque era pura oscuridad. Yo tenía temor. Por eso le digo que el espíritu siente. Porque el espíritu siente, no solamente el cuerpo. Porque mi cuerpo estaba inerte, pero mi espíritu sentía que yo estaba volando. Volaba, volaba. Y ahí yo, el espíritu, comienzo a preguntarme si hay un dios. Yo era incrédula, era católica, adolescente, 16 años. Le dije, ¿hay un dios? ¿Realmente lo hay? ¿Realmente existes? Por favor, Dios, si tú existes, sácame de esta oscuridad. Yo no soportaba estar en una ciudad tan horrenda como la que estaba. Que no había ni una pizca de luz. Y ahí fue que yo le dije, Dios, si tú realmente existes, por favor, sácame de esta oscuridad. Sácame de acá. No quiero estar acá. Quiero saber si realmente existes. Y fue algo, hermanos, precioso, maravilloso, como Dios se manifestó en esta ocasión. Es que fue algo realmente precioso. Dios se manifestó, era hermoso, tenía unos estellos, era una luz gigante, gigante, así que destellaba. Destellaba paz, destellaba amor, destellaba benignidad, destellaba gozo, alegría. Una paz que tú sabías que era Él. Yo dije, no, tú eres Dios. Definitivamente tú lo eres. Y me daba tanta paz, tanta alegría verlo, que yo dije, yo en realidad no creía en ti. Y así le decía, pero ahora creo en ti. O sea, lo único que quiero, Dios, es que o me lleves contigo o me devuelvas a la vida. Pero no quiero estar en esta oscuridad. Por favor, sácame de aquí. Te prometo cambiar, pero sácame de aquí, le dije. Fue algo extraordinario. Y yo sentí en mi espíritu que Él me dijo, no es tu momento. No es tu momento. Regresa. Cuando Él me dijo eso, yo comencé a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y vomité todo el veneno, porque me había envenenado. Eran dos cajas de pastillas, hermanos. Dos. Gloria a Dios por ello, que no era mi momento. Boté todas las pastillas. Me hicieron el lavado gástrico correspondiente. Y viví. Creo que Dios me tenía para lo que soy ahora, líder espiritual. Tengo mi casa de paz. Tengo mi congregación en Lima, Perú. En Surco. Y bueno, creo que tenía una misión para mí. Por eso es que no permitió que muera en ese momento. Pasaron después, por lo menos unos 15, 18 años, cuando yo me casé. Bueno, yo me casé a los 20 años, ¿no? Pero mejor dicho, a los 35 años de vida, recién me entregué a Dios. Recién fui realmente cristiana. Porque cuando yo pasé esa experiencia muy linda, tenía 16 años, le conté a todo el mundo lo que me había pasado con Dios. Nadie me creyó. Dijo que yo estaba alucinando, que no, que no. O sea, yo le creía a todos, porque toda mi familia y todas mis semestades eran incrédulas, católicas. No creían en eso. Decían que yo aluciné cuando estaba a punto de morirme. He alucinado, que es mentira, que Dios no se manifiesta. Y está de esa manera, que Dios solamente está ahí en las catedrales, en cera. Porque ellos creen, son católicos y creen en los muñequitos, ¿no? Bueno, yo hay que respetar, pero yo no creo, obviamente, en un muñeco de cera. Pero ellos creen en eso, ¿no? Es como que Dios para ellos fuera simplemente un paradigma, un muñequito de losa. Bueno, son netamente católicos. Y no creían en el espíritu de Dios que yo vi, que era una energía, un espíritu maravilloso, que es realmente el verdadero Dios. Ellos no creían en eso y no querían hablar del tema. Y bueno, como toda joven, seguí picando. Hasta que después de 15, 18 años, ya me entregué al Señor, realmente. Porque fue la segunda vez que Dios me tocó. Y ahí sí me tocó con todo, hermano. Con todo, que hasta ahora yo ya soy una mujer de Dios. Tengo ya 10 años en el cristianismo. Y realmente estoy muy feliz por ello. Pero les cuento que a los 35 años yo me entregué al Señor. Fue algo estupendo para mí, algo maravilloso. Bueno, no tan maravilloso como me sucedió, porque yo estaba enferma, yo me enfermé. Dios tuvo que tocarme de esa manera. Me enfermé del apéndice, perdón, de la vejiga. No podía miccionar. Casi un mes, hermanos, yo no podía orinar. Ustedes saben lo horrible y lo doloroso que es eso. No poder miccionar, no poder orinar es terrible. Yo no podía orinar. Yo realmente no podía orinar, no podía miccionar. Era una cosa incómoda, ¿no? Y yo me acuerdo que me iban los mejores médicos, me hacían un otro tratamiento. Pensaban que era el riñón. Cuando mi mamá en paz descanse murió del riñón, decía, ah, no, de repente tú vas a morir como tu madre por el riñón. Te van a hacer diálisis. Yo decía, ah, no, Dios. Yo prefiero que tú me lleves antes de hacer diálisis. Porque yo sé que las diálisis eran feas porque mi mamá sufrió y padeció del diálisis, ¿no? Y el mal me ponía, porque el mal, olvídate. Cuando tú estás enferma, más te da el mal, más te dice, sí, te vas a morir, te vas a morir. Vas a morir igual que tu madre, vas a morir del riñón. Y yo decía, cállate, cállate. No, no quiero escucharte. Yo ya me daba cuenta que era el maligno que me hablaba, obviamente. Pero Dios es tan bueno, me ama tanto, que me mandó una amiga cristiana. Y en esa época mi amiga, ya no había nada que hacer conmigo porque, como le dije, me hacían un montón de estudios en los cuales nadie daba con mi enfermedad. Netamente era una enfermedad, más que todo espiritual, porque nadie daba con mi enfermedad. Y todo el mundo decía, sí, pero sale. La vejiga está, me ponían sondas. Sé lo que es sondas, las sondas son horribles. Con las justas me hacían orinar o miccionar gotitas. Fue un mes terrible para mí, un mes que yo padecí muchísimo, hasta que esta mujer, hermana mía, Priscila, me llevó a los caminos de Cristo. Me llevó a donde el pastor que me iba a liberar y me dijo, te voy a llevar a un pastor que te va a liberar. Te va a liberar y te va a sacar todos sus males en el nombre de Jesús. Y yo de verdad le dije, no, yo no creo en estas cosas. Pero realmente como estaba tan mal, ya nadie podía hacer nada por mí. Los médicos no podían hacer nada por mí. Realmente estaba como desahuciada. Yo dije, bueno, está bien. Antes de que se me reviente esta vejiga y realmente muera, voy a nuestro pastor. Y realmente lo que yo viví esa noche de hace más de, bueno, cuando había 35 años, 10 años, fue algo extraordinario, hermanos. Extraordinario. Miren lo que yo viví. Yo fui a la iglesia, el pastor se acercó y me ungió, me dijo, tráela para una liberación mañana mismo a ella sola, en ayuno, obviamente. Fui a su oficina. Cuando yo entro, lo miro al pastor, el Mesías Castro de Brasil, que él fue el que me liberó. Y me movía de miedo. De verdad que me decía, ¿qué hago acá? Y lo veía con cara de brujo. La verdad, no, no, yo me voy, yo me retiro de este sitio. Y era porque ahora me he dado cuenta que realmente, hermanos, los demonios le tienen mucho miedo a Dios. Y veía yo, obviamente, la luz que emanaba este hombre de Dios. Porque Dios lo usa para la liberación. Y hasta ahora, por eso está en Estados Unidos. Y miren, ¿qué hizo él? Me dijo, ven hijita, pasa, tú vas a ser sanada hoy, en el nombre de Jesús. Yo te voy a quitar, Dios, Dios, te va a quitar todas esas enfermedades en el nombre de Jesús. Así que ven, bueno, yo con tal de ser sanada, fui, cerré los ojos, comenzó a liberarme. Dijo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va de la vejiga, sal de la vejiga. Tú y cuantas legiones sean. Es algo increíble, hermanos. Realmente ahí, ahí conocí lo que es el mundo y la guerra espiritual que yo nunca había conocido antes. Cuando él le hablaba así a esos demonios, yo sentía que de mi cuerpo, de verdad mi vejiga, salía oscuridad. Vomitaba, comencé a vomitar, a vomitar, oscuridad. Y cada vez que salía el foquito, se ponía oscuro. Y mi cuerpo todo se ponía oscuro y frío. Y yo me estremecía, me estremecía. Y comenzaba a sudar frío, frío. Mi cuerpo estaba frío, comenzó a sudar frío, que parecía que se me iba a desmayar, pero no me desmayaba, gloria a Dios. Y comencé a votar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. Realmente fue algo que yo no lo podía creer, pero fue. Y en esas, descanso. Y le dijo a otro mal, ¿no? Que decía, y tú también, hombre fuerte, no sé cómo le dijo, sal de ella de una vez por todas. Te vas tú con todas tus legiones en el nombre de Jesús. Y era una cosa que me sacudió, yo sentí y salió gritando, esa entidad. Grité, yo grité, gritó. Y comencé a vomitar más y más y más. Vomité. Toda la piscina estaba en contra de vómito, pero como de saliva, obviamente. Me quedé exhausta, cansadísima. Me dio agua y me dijo, ¿cómo te sientes? Y le dije, pastor, de verdad que no lo puedo creer. Si no lo estoy viviendo, no lo creo. Porque yo era una mujer incrédula. Yo no creía en Dios de verdad para nada. La verdad que ni siquiera fue con fe. Yo solo me mora, obviamente, fue con la fe de sanarme. Pero no de la creencia en Dios real, ¿no? Pero fue algo estupendo lo que pasó esa noche. Nunca lo olvidaré. Porque sentí que esas energías negativas, esas oscuridades horribles salían de mi cuerpo. Y de ahí que le dije, pastor, yo he sentido que una carga, yo tenía como una opresión. Y esa opresión salió. Esa opresión salió en el nombre de Jesús que usted me decía. Esa opresión ha salido de mi cuerpo. Y yo me siento feliz porque siento que ha salido esa opresión, pastor. Yo estoy bien, me siento liberada, como él decía. Estás libertada, hija, en el nombre de Jesús. Hermanos, yo realmente fui enseguida al baño y me accioné, oriné, como hace un mes no lo hacía. Y yo dije, cuando yo iba a orinar al baño, dije, Señor, Dios, Tú existes. Fue una emoción tan grande, tan grande, que dije, Tú eres real. No lo puedo creer. Realmente, si no me está pasando esto, yo no lo creo. Si alguien me lo contase, es difícil de creer, pero realmente lo estoy viviendo. Tú existes, Dios. Y me acordé. Me acordé cuando fui ingrata de joven y vi su luz, cuando casi muero. Y esta vez le dije, ¿sabes qué, padre? Ya no te voy a fallar más. Yo estaré contigo hasta el día que me llegues. Porque Tú me has libertado de esta enfermedad horrenda. Me libertaste de la muerte de joven. Me libertaste de esta enfermedad horrenda, que también iba a morir. Es la segunda vez y no te voy a fallar más. Y así fue. Yo fui y le dije al pastor, ¿sabes qué? Yo le pago. Yo le pago porque usted ha hecho algo que nadie, que ningún doctor ha podido hacer. No me dijo. La obra de Dios no se cobra. Solamente vete y no peques más. Vete y no peques más. Me sentí un poco como María Magdalena, ¿no? Pero me dijo, vete y no peques más. Y así ha sido mi vida, hermanos. No he pecado. Sobre todo en esos pecados horribles. Claro, nadie es perfecto. Pero como dice él, ¿no? Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De ahí, en todas mis habilidades, hasta de carácter, Dios me ha ido moldando cada día más y más. Teniendo paciencia, benignidad, gozo, pacedumbre. Ahora yo también tengo cestones. Cuando yo ayuno, cuando yo me pongo con la palabra del Señor y ayuno, hermanos, realmente es algo extraordinario. Porque yo siento que siento como un fuego, que mi mano emana fuego, el fuego de Dios emana en mis manos, el fuego de Dios. Y realmente cuando yo tenía presencialmente antes de la pandemia, venían acá mis hermanos y nos juntábamos todos a orar. Yo imponía manos y sentía todo lo que ellos tenían sin que ellos me cuenten. Y sabía todos los problemas de ellos sin que ellos me cuenten. Oraba por ellos, los libertaba en el nombre de Jesús también igual. Ellos igual también botaban saliva y todo eso. Y bueno, yo los libertaba de parte de Dios. Dios me usaba también a mí para liberarlos. Y hasta ahora también. Y bueno, estoy tan agradecida al Señor de tener estos dones. Obviamente siempre con la obediencia a Él y el respeto y el amor hacia Él. Y bueno, obviamente con el temor de Dios en nuestros corazones, porque Él es el que hace la obra. Y obviamente estoy merecida al Pastor Willy Pavel, en el nombre de Jesús, por haberme invitado a dar este testimonio de vida. De que realmente Dios existe. Es un espíritu maravilloso, un espíritu precioso que existe, hermanos. Que existe real, es real, más real que el aire que respiramos. Él sana, Él restaura, Él liberta. Él hace todo, todo por nosotros, en el nombre de Jesús. Y mientras que nosotros estemos con Él, no hay que tener temor alguno. Cuando el mal te cierra un montón de puertas, Dios te abre otras. Cuando el mal te hace cualquier cosa negativa, Dios viene y lo cambia por positivo. No, es que Dios es estupendo, es maravilloso, es veneno, es paz, es gozo, es alegría. Ahora, aún en las circunstancias pelosas. Por eso en el Salmo 23.4, que es el, yo lo tengo ahí como en el Salmo 23.4, es, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque sabemos que Él está con nosotros. Su Padre y su callado nos infunden aliento. Eso es, hermanos. Él nos infunde aliento. Porque todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Y realmente estoy muy agradecida con Él. Lo amo en el nombre de Jesús con todo mi corazón. Y por eso le estoy hablando de Él. Estoy diciendo que Él existe, porque es un espíritu maravilloso y real. Más real que el aire que respiramos. Le doy gracias a este pastor maravilloso, también lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque yo veo sus videos. Él también tiene unos dones extraordinarios, bajo la cobertura del precioso y maravilloso Espíritu Santo. También a la profeta Ana Noemí. Y a todos los pastores y pastores que congregamos, que realmente Dios nos ha dado a los líderes también. Y a todos los siervos de Dios, porque no solamente hagamos cargos, somos siervos. Cuando somos siervos y le obedecemos y lo servimos, Él nos da esos dones, hermanos. Por obediencia, por fe. Es algo extraordinario y maravilloso. Y yo le doy gracias al Señor en esta tarde. Y le doy muchas gracias por la vida que me da, por la salud que me da en el nombre de Jesús. Y por todas las cosas que ha hecho por mí en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a terminar diciéndole, Espíritu Santo de Dios, gracias te doy en esta tarde, Padre, amado de la gloria. Te doy gracias, Espíritu Santo, por traerme, Padre, bajo tu cobertura, Padre, a estos hermanos nuevos que estoy conociendo de otros países, Padre, de República Dominicana, de Argentina, de Colombia, y varios países que tú me estás haciendo conocer. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, para predicar tu evangelio, Padre, en cada nación, como tú dijiste. Gracias, Espíritu Santo de Dios, para que todos nos sometamos a ti, Padre, amado, porque unidos jamás seramos vencidos, Padre. Y para que saquemos todo mal de nosotros, Padre, todo error, toda incertidumbre que podamos tener, porque somos humanos, Padre, derribando altivez y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo Jesús, y llevándonos cautivos a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Gracias, Jesús, gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, muy agradecida de haber participado en este testimonio de vida, que es muy real. Dios los bendiga enormemente a cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gracias. Gracias. Gracias.